Cuando te digo te quiero Porque nunca había querido Con un amor tan profundo Como te quiero mi amor Cuando me pido en tus ojos Yo necesito de ti Como el aire que despido Como las horas no sigo Así estás dentro de mí Sin ti Yo no podría vivir Sin ti Todo en mí se morirá Sin ti ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si ya no estás junto a mí Cuando me miro en tus ojos Yo necesito de ti Yo necesito de ti Si ya no estás junto a mí 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 Yo necesito de ti